En esta selva, pelos como relámpagos, ruedan los días mientras corres feroz Amor fugaz, voraz, eterno pasajero, sombra y disfraz en el despero más tenaz Y vos seguís, seguís midiéndome los pasos, y vos seguís, seguís midiéndole el reloj Yo sé esperar muy bien, agazapado en un rincón, solo me dejo ver hundido en el acecho De cruel depredador Y vos seguís, seguís midiéndome los pasos, y vos seguís, seguís pidiéndole el reloj Yo sé esperar muy bien, agazapado en un rincón, solo me dejo ver hundido en el acecho En esta selva, pelos como relámpagos, ruedan los días mientras corres feroz Amor fugaz, voraz, eterno pasajero, sombra y disfraz en el despero más tenaz Amor fugaz, voraz, eterno pasajero, sombra y disfraz en el despero más tenaz Amor fugaz Amor машis Amor Amor